¡MÚSICA! ¿Te pica mucho yo, Chá? No, 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 no. ¡Ávatelo, no! ¡Bua! ¡Hostia, me está picando un chico! ¿Puedo? ¡Bro! ¡No! ¡Bro! ¡No! ¡Qué coj PJ! ¡Qué coj PJ! ¡Qué coj PJ! ¡Vaya puta puta! Vale, estos ratones me la liaron y me roñé que flipas. ¡Ah, tío! Eres un picao que flipas. Vale, hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡No! ¡Qué gracioso! Qué broma más graciosa, tío Así que Yo ya me he calmado un poco Podéis entender que este roñao perdido puto juego Joder, macho Parece que tengo la edad de J Dalmau Así que, mira Hermano, ven un momento aquí El puto Browston este Que debe estar flipando en la casa de youtuber Te lo veo bien, tío Bien blanquito Bien fresco, ¿no? Ya está hecho una puta mierda Ya la liamos, madre Sabiendo que este puto pana es peluquero Y tiene aquí más colores que la bandera LGTB Vamos a buscar cortes bacanos Y a ver, alguno que me gusta Me cae una puta ¿Por qué me vine a esta mansión a vivir? Bueno, y aquí os comento en voz en off Porque se escuchaba peor que mis exámenes de flauta De terceros de tu imagen Busqué peinados calvos Y ¡Wow! ¡Qué chulo, tío! Bien fresco, ¿te ves? Así que al final me decanté por el de J Balvin De Puto Nueve ¡Ay, tía! ¿Pero qué estás echando, Browston? Dame, click aquí Guapa, guapa Eso, ni con un cupateira Son viernes, eh Pero vamos a hacer Es un degradado de color Vamos a meterle un poquito oscuro Al final del pico Que vaya tirando hacia claro Rollo J Balvin Espera que tú te veas flow Y que tengas Haciendo aquí un potín, eh Pero tú aprobaste plástica Bueno Lo confirmamos, pero sí Vamos a decir que sí Nunca entendí que decía Vale, lo de Lo entiendo Vale, tampoco lo entiendo Pero Me encantaría Lávarlo aquí Pero esto lleva Atascado una semana Os lo puto juro Por mi patria Así que De huevos A la dulcina de papas El pelín del anterior vídeo Flipas, Browston Menudo ratatopo Son macho Me quedo Es que me caeron bien Es que me caeron bien Es que me caeron bien Les tiembla un poco la mano De Yo me encantan Opa, coño Putos otakus Que son Sois Otakus Flash boy Yo aquí estaba nervioso Que flipas Me temblaba la mano, que tenía que grabarlo todo con esta roñita de cámara Porque es la única que tengo y se veía la hostia Así que la puse detrás de un Funko Pop de Elsa Hito achantada, con unos palos, una roña Pero estaba nervioso porque sabía que solo tenía un intento para hacer esto Y a esconderla bien, para que ellos no la vieron obviamente Para que no me vinieran los ratónpolis de segundo de primaria diciendo Tío, esa broma se nota que es muy falsa Porque se ve la cámara Falso el amor de mi exnovia Esto es falso Esta calva que no me vuelve a nacer pelo ahí es falso Hago broma falsa y me quemo el pelo de verdad ¡Qué broma! Más guay, más chula, qué divertido Mi puta pinga Yo solo dije una cosa Solo tengo un intento Voy a actuar como mi puta vida Quiero que Steven Spielberg me contrate para una de sus películas Y ahí estuve yo, metido full en el papel Os dejo a continuación como fue el resultado Chicos, ¿podrías subir un momento a la habitación de Alex? Cuando tengáis un segundo, por favor ¿Qué pasa, brother? Tranquil ¿Qué pasa, chicos? Tranquil 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 No, es mío, es lo de la cocina A mí no me rayéis Yo llevo tres días sin estar aquí Y caray, ¿y tú comes el comida preparada, no? Es mío No, no es nada de eso, chicos Igual es mío ahora No, no Es escucha compu Que no estoy de bueno Es de Mike Oye, yo sé que tú no estuviste en la broma del que me hicisteis Pero sé que estabas al cambio No me digas que no porque yo sé que estabas ¿De qué broma? De la broma del puto pelo Yo no he hecho nada Tío, no me toques los cojones No me toques los huevos Porque yo sé que estabas en la broma del que me hicisteis, ¿no? Sí ¿Sabéis que ahora con mi peluquero es que no crece más el pelo? ¿Sabéis, no? ¿Cómo que no crece? Que no crece más ¿Pero si es pelo o no va a crecer? Es pelo, ya lo sé Que es pelo Lo que me hicisteis no se va ¿Te haces una herida, bro? ¿Una herida? ¿De qué? No me crece el puto pelo, tío ¿Pero cómo no te va a crecer? ¿Cómo no va a crecer el puto pelo, tío? Porque si me echáis una puta mierda Que no hay que echar pa'l pelo Y me lo echáis en el puto pelo Es lo que pasa Pero si echaron Fairey Mira, da igual Echaron de que, tío No me toques los huevos, ¿vale? Que... A mí me diaron, tío Hay vídeos que pueden ser unas coñas Muy graciosas, tío Nos partimos el puto culo entre todos Pero esto ya se fue de madre Mira, quiero que decidís de contar conmigo No solo para vuestros vídeos Sino para todo Porque yo no quiero seguir en esta puta casa ¿Cómo no va a ver? Pero, tío... Porque no tengo puto pelo igual, tío Coño, ¿no hay pelo? No sé, no entiendo Que no, no te enseño nada, tío Yo, tío, le pregunto a mi madre Yo creo que el pelo es secreto A ver, escucha, me lo que hace el pelo, tío Lo que está jajentado, tío Es normal Vamos a hablar esto de otro de dos días, tío Escúchame, que igual se te ha hecho una herida Y te tiene que cicatrizar Y luego sale el pelo O sea, no te quedas ¿Para qué tengo que tener una herida? ¿Para qué tengo que tener una puta herida? ¿Y por qué? ¿Y por qué Alex te puso eso? Fue culpa de todo Pero tú se la pusiste La idea fue tuya, tío ¿Cómo que fuimos todos? ¿Y será una herida? Y ya está No me ha hecho la culpa de mí, tío ¡Joder! Hay un montón de vídeos en internet ¿Qué cientos sois tú? ¿Dónde la gente le cae el pelo y luego le crees? ¿Porque me han echado un puto fire y una mierda? Lichy le puso crema depilatoria y le creció ¿Qué le habéis echado, tío? No, 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 no Tío, jamás que me hablaréis, joder Me partas el puto culo Es que, mira, no quiero seguir en esta puta casa Ya está ¡No quiero estar, ya! ¿Pero por qué, tío? ¡Porque no tengo un puto pelo! Pero que te va a crecer ese pelo Que no te rayes ¿Para qué me tenéis que hacer una... Yo no he hecho nada, hermano Que te relajes, ¿no? Espérate, dejad Vamos a pegar dos días, tío O sea, no Escúchame No, tías, te tranquilizas, tío Ya está ¿Qué te ha dicho que tienes... El puto peluquero que sabe El peluquero que sabe ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver tú? ¿Qué vas a ver tú? ¿Qué es el peluquero del médico? Tío, que el puto peluquero que le eches No hay nada que le eches a lo mejor, yo qué sé, petróleo, tío Pero te echamos puto pistón Yo tampoco, por eso Vamos si quieres, ahora a todos, al médico Y que te diga... ¿Qué os cuesta tanto, tío? ¿Os cuesta saber que hiciste una mierda mal? Sí, está mal Pero es una broma, te pedimos una culpa Te pedimos perdón, tío, lo siento Ha sido una broma, de mal gusto No suele repetir Que te echara un saio Que te calles Que me voy de la puta casa, hostia ¿Qué habéis hecho aquí, tío? Se la pita Tío Sinceramente, se la he ido a la puta olla Se la he ido a la puta olla, tío A ver, escucha, me hacen eso a mí y yo me cabreo Joder, yo me he recuperado Es que si dice que no le crece, es un redondero ¿Pero cómo le va a crecer, que es puto pelo, tío? ¿Qué más puto joder pelo de ese de la sangre, tío? El pan que me va a dar algo Y si se le ha quemado en la cabeza Y tiene una herida Y imagínate que te... La huella ha sido yo que se le gira, tío Pero... Pero vamos a correr, ¿no? A ver, yo no entiendo Bro, a ver, te digas Escúchame No, escúchame tú Que es broma, yo Que no se me ha caído el teléfono Que soy J Balvin Hostia, puta ¿Qué dices, tío? Hostia Pues la de viejos de puta Gratas, que sois una rata Tranquilo, que casi se me sale un brazo Que te empiezo un directo aquí, mira Hostia Nooo Me das de los Funko Pops, tío Hostia, tío Me queda guapo, tío Me gusta, tío Me gusta, tío Puede incluso que la puta gente te pida este pelo Cuando te crezca otra vez No es por joder Joder, hermano, sos tierno Joder, yo que pedí un posto Sí, tío Paul, tú comiéndote mierda Si no me doy Joder, yo diciendo ¿Qué ha pasado? La cocina estaba limpia Digo, me pega, me pega Digo, ¿qué hago? Me pega, tío Yo no entendía lo de que no te crecía Hostia, niño No, es que tengo unas calvas, en serio Ya, sí Sí, no, tienes alguna calvita Nah, tío, es pequeñito, joder Es chile Pero es que era eso, raparte al cero Era esa, famosa Prefiero ser Sacar un álbum de los colores Jajajaja Me ha sacado los colores La de atrás me flipa, tío El punto detrás me flipa ¿Aquí se le ha gastado la cinta aquí? Joder, pa' chica Joder, me flipa Joder, pues perdón por el mal trago Lo vuestro fue un segundo Lo mío, esto es un año entero Joder, que va, que va Que va, que va Yo me asusté mucho Mira, me juego un puto euro A que cuando te crezca otra vez Vas a repetir esto, tío No tengo tanto dinero, tío Joder, mira Mira, mira, grábame esto Muchas gracias Mira, mira, mira Mira, mira ¿Vas a実? Flashboy